6 de la tarde para toda la banda que pues luego a veces no puede conectarse unas mañanitas o está durmiendo Dice carnalitos y carnalitos un abrazote de parte del último Mandilón Claro que sí, pues ahí está tu saludo Mandilón Nos vamos rápidamente para mi carnalito Lugo Sánchez, donde quiera que ande Se llama enamorando y pintando corazones Colombia y amor Llegó el hijo de la conga Los días Aquí va A huevo pinche Forrest, eso es todo, hijo de la coña Aquí está para el hijo de Calimán Nalguita Bernabé Saludos donde quiera que ande Como te tenga Enamorando estaba yo Y conquistando corazones Enamorando estaba yo Y conquistando corazones Enamorando Y conquistando corazones Enamorando Y conquistando corazones ¡Para la escena! de Querétaro México y mi gran amigo, carnalote, grandote, 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 el último mandino. Ya para el hijo de la conga. Los tambores se quejaban y los mitos sollozaban, los tambores se quejaban y los mitos sollozaban, y un negro que le escuchaba de sentimiento lloraba, y un negro que le escuchaba de sentimiento lloraba, enamorando, y conquistando corazones. Enamorando estaba yo, y conquistando corazones. Enamorando, y conquistando corazones. No se caiga Paloma de Guadalupe, no se caiga, y eso esta bien perro. ¡Súbele papá, súbele! ¡Súbele Che Foris! ¡Para el hijo de la conga! No se hace que la teledita Bernabéz. En el jale, pinche Foris, pero escuchándolo al cien. ¡Es todo, pinche Hugo Sánchez! Sí, gracias por el... Por la rueda, de nada padre, aquí estamos, ¿ok? Estamos y no nos vamos, por mañana hacemos un programa de no complacencias para nadie. Enamorando, y conquistando corazones. Enamorando, y conquistando corazones. También llegó el señor Gil García. Señor Gil García y... Fíjate Ricardo, el taller de dos máquinas en la alboloya del... ¡Y oye! ¡Guncia y amor! ¡De sabrosa! El límite de Tumerclac. ¡Fores! Buenos días, señor Gil García. Por allá vamos más al rato a comer chicharritos con carne de puerco, ¿ok? Me echan muchos chicharros. Tenemos a quien venga cabroso, en el calen. Escuchando al bicho Fores, estamos. Enamorando, y conquistando corazones. Enamorando, y conquistando corazones. Enamorando estaba yo. Y conquistando corazones. Enamorando estaba yo. Y conquistando corazones. Enamorando, y conquistando corazones. Enamorando, y conquistando corazones. Enamorando estaba yo. Y conquistando corazones. Enamorando, y conquistando corazones. Enamorando, y conquistando corazones. Enamorando, y conquistando corazones. de mañana únicamente y buenos días a toda la banda